Y ustedes que se levantaron de temprano, ¿quieren agarrar energía? ¡Vamos! ¡Vamos, chico! Porque este día le estamos trayendo unas hamburguesas de camarón con muy pocos ingredientes. Creo que dan lo que tienen... ¡La Cangre Burger! ¡La Cangre Burger! Exacto. Entonces, muy pocos ingredientes y les voy a enseñar una técnica para que no necesitemos usar huevo para que se nos compacte el camarón. ¿Va? ¿Te parece bien? ¡Hamburguesa de camarón mecánica esa idea! ¡Listo! Amigo, andes con todo, ¿eh? ¡Cacá! Miren, lo primero que debemos de hacer ya es tener nuestro camarón limpio, desvenado y todo. Y miren, lo único que voy a hacer aquí va a ser empezar a picarlo en cubitos chiquitos. Voy a usar solo poquitos para que puedan ver. Se vea claramente. Exacto. Entonces, vamos a picarlos trozaditos. No necesitamos tener un gran picado finamente hecho. No como la carne molida. Exacto, no. Entonces, mira, una vez que tenemos esto, lo vamos a pasar a un bol. Aquí ya adelantamos y ya tenemos un poco más. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sazonarlo, Patito. Bien. El día de hoy vamos a usar siempre un poco de sal. Sí. Un poco de pimienta, muy importante. Vamos a agregarle alguna hierba fresca. Y este día traemos tomillo. ¡Órale! Tomillo. 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 Es delicioso. Los de cabina ya están apartando sus hamburguesas. Ahí va. Ahí va. Están todas adjudicadas. Una disculpa. A Pato, Pato ya las pidió todas. Ya tienen nombre. Ahora, vamos, esto que le estoy poniendo, mi Pato, es pimienta cayena. Casi, casi. Pimienta cayena. Y ahora sí, paprika. La paprika es un poquito más oscurón. Un poquito más. Y lo que vamos a hacer aquí es usar nuestras manos. Vamos a mezclar muy bien. Le voy a agregar un chorrito de aceite. ¡Gos! La sombra del amor. Así es, amigo. Entonces, vamos a amasar muy bien. Vamos a amasar. Y posteriormente, esto, si vieron la temporada de Masterchef, donde salí con el Capi. Sí, ¿cómo no? Al Capi le enseño cómo hacer esto. ¡Opa! Hay que aventar el camarón en el tazón. Y lo que va a hacer esto, va a ser... Sacar los problemas ahí. Aparte de sacarse el de tres. Va a ser que nuestra hamburguesa o el camarón empiece a soltar una elasticidad que va a ayudar a que se compacte y no tengamos que usar huevito, ¿vale? Mira, Pato. Aquí yo ya tengo una mezcla hecha. Y como podrán ver, ya está bien compacto. Yo lo estuve ahí aventando como unos 10, 15 minutitos. Por eso está relajado ahora. Entonces, ya soltó esa elasticidad que estamos buscando. Bueno. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a preparar una mayonesa de habanero. Esto es lo mío. ¡Uy, habanero! Mira, Patito. Enfrente de ti tienes mayonesa. Y lo vamos a agregar a un bowl grande. Ajá. Vamos a agregarle este habanero. Depende de cuál es el que es. Picadito. Picadito, picadito. Yo le puse mucho, la verdad. Me gusta picadito. Le quitamos la semilla. Y por último, vamos a agregarle un poquito. ¿Más? ¿Más? ¿Me gusta el poquito? ¿Más? ¿Más? ¿Me gusta el poquito? Todo, todo. ¡Espérense, muchachos! ¡Es miércoles! ¡Más chile, más chile! ¡Más chile, más chile! Se lo va a comer William, ¿va? Entonces, vamos a agregarle un poquito de paprika para darle este colorcito. Y ahora sí, en lo que tú haces eso, Pato, mira, vámonos para acá. Y voy a ya poner mi carne de hamburguesa. Lo único que voy a hacer es formar mi albóndiga y con la ayuda de mis manos, empezar a darle forma de hamburguesa. ¡Mini hamburguesa! Mini hamburguesas. Ustedes la pueden hacer del tamaño que a usted más le guste. Y ya por último, vamos a agregarle un cubito de mantequilla. ¡Oh, yo, yo! De este lado. Miren nada más. Y esto le va a dar un gran sabor. Acuérdense que el camarón siempre va muy bien con la mantequilla. Y ya por último, para cualquier hamburguesa que hagamos en casa, yo siempre recomiendo hacer cebollita caramelizada. Y eso es muy sencillo. Un solo paso. Siempre quise saber cómo se hace la cebolla caramelizada. Un solo pasito, Pato, para que veas. ¿Aceite? Un poco de aceite a temperatura media y vamos a echar nuestra cebolla. ¿Y ahí cuánto tiempo? ¿Qué pasa cuando lo tenemos a temperatura media? No se nos quema. Y la cebolla, cuando pasa por este proceso de cocción, Pato, empieza a sudar y su sabor empieza a cambiar y suelta sus azúcares naturales. ¡Órale! Entonces, le va muy bien a las hamburguesas. Entonces, vamos a saltearlas un ratito. Bien. Y esto es para acompañar nuestras hamburguesas. ¿Va? Miren nada más cómo se va viendo esto. Sí. Hay que esperar que nuestra hamburguesa se selle muy bien por la parte de abajo antes de voltearla. Porque si no se puede desarmar, ¿verdad? Exacto, se nos puede desarmar. Entonces, miren, vamos a ver si esto ya está. Miren, ahí está. Voy a hacer un truco, Patito, a ver si me sale. Una, dos. Ahí está, cómo no. Ahí está. Ahí se ve el doradito, el caramelizado que tiene. Justo como la pedí. Y vamos a dejarlo un ratito más. Y ahora sí, para una buena hamburguesa, yo siempre recomiendo queso gouda. Vamos a poner eso por acá y esperar a que se empiece a derretir. Pero vamos a armar nuestra hamburguesa. Vamos. El montaje. El montaje. El momento favorito del chino. Vamos a agarrar el pan de hamburguesa de su preferencia y vamos a ponerle de esta mayonesa que hicimos hace ratito. Vamos a ponerla de esta manera, Patito. Y vamos a poner primero una cama de lechuga. Bien. Usted puede usar la verdura que más le guste, pero siempre es muy importante tener un elemento fresco. Bien. Puede ser espinaca, puede ser arugula. Este día estamos usando lechuga. Exactamente. Y yo tengo una pregunta. Dime, amigo. Para la gente que está, pues, obviamente que quiere comer sano, se puede poner en vez de pan lechuga, ¿verdad? Sí, claro. La pueden hacer en vez de pan, eliminamos los carbohidratos. Y bueno, mira, vamos a ponerle esta cerbollita caramelizada. Con pura lechuga. Esme ya se la está saboreando. Y esto ya está listo para que la pruebes, mi querido Pato. Compañeros, ya les doy permiso para que prueben su hamburguesa. Y le digan en casita qué tal les parece. Una receta con muy pocos ingredientes, pero muy rica. Lo importante aquí es la técnica y el cariño y el amor que le pongan. Me preocupa que Esme, diario, quiere comer de la cocina. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así no se perdán los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!